Oscar Casas, 20, y Mario Casas, 32, han protagonizado estos días su particular Juego de Tronos. Viviendo durante años bajo la sombra de su hermano mayor, el Benjamín de la familia ya brilla con luz propia. El hermanamiento de sangre ha pasado también a la ficción, ya que en mayo les veremos juntos en Instinto, la serie erótica en la que el pequeño de la saga de los Casas se erige como un auténtico actor, superando con creces en el registro interpretativo a su hermano Mario. El primogénito de la saga ha sacado a flote estos días el síndrome de patito feo. Oscar es más guapo que yo, no se ha cansado de decir Mario, quien ha asegurado que él siempre ha sido el más feo de su familia de cinco hermanos, que es verdad, bromea, que aún recuerdo esos días de colegio cuando los compañeros me linchaban por ser bajito. Mario Casas ha hablado de su relación con su hermano en el Festival de Málaga. Mario siempre ha tenido claro que quería ser actor. Siempre hacía obras en el colegio y con siete añitos ya empezó a trabajar en publicidad en anuncios de Renfe. Pero la verdadera artífice de la carrera de los dos hermanos es su madre, más que una madre es una amiga. Yo nací cuando ella solo tenía 17 años y somos muy colegas. Ella me consiguió mi primer casting y participé en la serie Obsesión de TV. Con 13 años hice una película, pero a la semana me echaron. Fue uno de mis mayores disgustos, ha abundado Mario. Pero, Oscar lo está teniendo más fácil, ha dicho entre risas. Los hermanos Casas coincidieron por primera en el celuloide en 2009, con la película Fuga de Cerebros. En este rodaje Oscar interpretaba a su hermano, ojo, que yo no quiero hacerle sombra a mi Big Brother, ha explicado a Jaleos. Ha enfatizado que Mario es su ejemplo a seguir, es mi referente. Veo cómo es él y uno intenta seguir sus pasos porque creo que son buenos pasos. Así de humilde se ha manifestado, pero lo que el joven no ha podido evitar es tener el ángel del que carece su hermano, tanto al mirar una cámara, como cuando te mira a los ojos. La, virginidad de Mario Casas el, enmadramiento que Mario dice tener no corresponde con el del personaje de la que será su nueva serie, Instinto, ya que los hermanos Casas son abandonados por una mala madre. Oscar interpreta el papel de un chico con autismo al que cuida desde la lejanía su hermano Mario. Trabajar juntos ha sido estupendo, el papel de cuidador se me aceleró incluso más cuando veía a mi hermano delante, ha explicado Mario. Los actores de Instinto, de izquierda a derecha, Oscar Casas, Lola Dueñas, Mario Casas, Ingrid García Johnson, John Arias y Silvia Alonso. En esta serie, el protagonista del barco hace un desnudo integral. Él no se esconde cuando tiene que hablar de sexo y uno de sus trucos ha sido usar un calcetín o una media en sus partes. Eso sí, ha reconocido que en alguna ocasión no ha usado nada para cubrirse y que en otras ha tenido algún arrebato y ha tenido que pedir perdón. La naturaleza es así. A la pregunta de si se trata de otras 50 sombras de Grey, Mario se sale por la tangente. Nada que ver, el personaje que interpreto es un tipo oscuro, ambiguo, en lo emocional, como en lo sexual. Me pareció muy interesante saber dónde empezaba y dónde acababa el personaje. Es lo que tiene el sexo y el morbo y está bien que se vea en esta serie. La mayoría de las féminas no piensan lo mismo. No se sabe lo que opinará Blanca Suárez 30 al respecto. La actriz coincidió en la semana del Festival de Cine con Mario en Málaga, pero no se les vio en ningún momento juntos. Preguntada en la alfombra roja por él, y Mario, se ha hecho la sorda y no ha contestado a las preguntas. Oscar, surfero y de cachas al aire a Mario le gustaría rodar con Scarlett Johansson, 34, y siempre recalca que su mayor defecto es la impaciencia. Sin embargo, la paciencia es la mayor virtud de su hermano Oscar. Él es, sobre todo, un chico feliz, todo un fenómeno en las redes sociales. Viviendo durante años bajo la sombra de su hermano mayor, Oscar es hoy en día uno de los fenómenos españoles en Internet. 16 series y 11 películas figuran ya en la breve carrera de este actor, al que siguen ya más de 1,5 millones de personas, y ahora es pleno serie. Cuando vi cómo era José, mi nuevo personaje que sacaré a la luz el próximo mes, me enamoré de él. Oscar Casas ha sido uno de los actores más solicitados por los periodistas en el Festival de Málaga. Oscar llegó a Málaga arrasando. Las chicas se le han echado prácticamente encima y le han instado como al morrito, que enamoró en la serie Cuéntame a la pequeña de los Alcántara. En la alfombra roja del festival que ha terminado este domingo en la Costa del Sol ha sido uno de los artistas más solicitados por los periodistas y, sin caérsele la sonrisa de los labios, se atusaba su traje escocés y decía, ¿Qué me queréis preguntar? ¿A qué os gusta mi traje? Los cuadros me traen mucha suerte. A Oscar le encanta que le pregunten sobre su hermano Mario. Es sabedor de que se ha convertido en una de las grandes sensaciones de este año, y está pletórico, así da gusto. Es la primera vez que vengo a Málaga al festival, no paran de ser amables conmigo y ya quiero venir todos los años. Además, ha confesado el pique que tiene con su hermano por atesorar más seguidores en las redes sociales. Es cierto que nos picamos con eso, a ver si algún día le supero, ha dicho entre risas. Pero bromas aparte, Oscar ha asegurado que tiene un gran referente en su hermano a la hora de comportarse. Le admiro, pero nunca me planteo superarle ni me planteo una rivalidad. Yo veo las cosas que él hace e intento seguir sus pasos. Se deja la piel en las escenas. Me ha aportado mucho trabajar con él. Ahora mismo, el actor está embarcado en un proyecto que encierra también fantasía con Rodríguez y el más allá, y otro del que, aún no puedo hablar. De la que hablan como su novia, solo sonríe cuando le preguntan por Begoña Vargas, 19, la actriz, bailarina y modelo que le ha robado el corazón. En diciembre del año pasado se les empezó a ver juntos. Posteriormente llegaron los mensajes cómplices en redes. Pero Oscar es joven y vuela solo. A él le gusta subir imágenes en plan cachas y con el torso al aire para embelesar a las niñas, es que los posts sin camiseta son un like seguro, se ha excusado entre risas. Ver esta publicación en Instagram, no hay una forma correcta de surfear una ola, solo disfrútala. Jamie O'Brien Una publicación compartida por OSCARCASAS Arroba Oscar barra baja casas barra baja El 13 de diciembre de 2018 a las 7 y 2 de la mañana PST Cuando Oscar no está en el plató le gusta cogerse su tabla y marchar a Galicia para surfear, deporte que domina desde niño. Seila la hermana Repre de Mario Los hermanos Casas están muy orgullosos de todo lo que logran. Seila, de 30 años, se mantiene más al margen de las cámaras, aunque ha hecho un pequeño papel en la serie El Continental de TV. Ha confesado que, a pesar de estudiar Derecho, ahora está totalmente centrada en ser la representante de su hermano Mario. Además, ha expresado públicamente estar encantada con su pareja, Blanca Suárez para la que solo tienen buenas palabras. Oscar y Mario Casas posando juntos en el Festival de Málaga. G3 En los últimos meses, Mario Casas ha cruzado los extremos, de ser el fotógrafo de Mauthausen, durante el rodaje llegó a bajar de los 70 kilos, al thriller erótico Instinto, una mezcla entre Christian Grey y Bill Harford. Por favor, necesitaba este papel, necesitaba este papel porque de pasar del papel Mauthausen a este fue un cambio de registros bestial. Necesitaba algo carnal como instinto. A veces, estaba metido en una práctica sexual y salía de mi personaje para verlo desde fuera y decía, Ando, puede ser que esté haciendo esto, ha comentado. Las primeras apariciones de Mario Casas fueron siendo un niño en Crónicas Marcianas, todavía me acuerdo, Y ahora que ve a su hermano Oscar buceando en el éxito dice que, es un orgullo verle tan grande en un personaje tan complejo. Lo hace espectacular. Verlo con tanto talento me emociona, por primera vez, Mario Casas ha hecho un desnudo integral frente a las cámaras. Pero, a pesar de esto, él se encarga de insistir que la serie no es porno. Hay momentos explícitos. El momento Sabana ya lo he hecho y me interesaba ir más allá. Pasan cosas muy fuertes. Lo mejor de esta serie para él ha sido, sin duda, el, Teta con acento agudo, TET con Oscar que todos esperan ver en pantalla. Cuando se le pregunta al clan Casas, y lo de trabajar todos juntos, ninguno lo descarta. Confiesan que sería muy divertido. Oscar ironizando ha dicho, se lo preguntaremos a nuestros padres. Ellos están muy orgulloso, y una vez al mes tenemos charlas para apoyarnos y mantenernos serenos, seguir nuestro camino y no desviarnos. Más información, las confusas fotos de Blanca Suárez y Mario Casas en su último viaje secreto.